Algunos siguieron en vivo por internet en sus celulares los cooperativos simultáneos. Otros lo hicieron por radio mientras volvían de sus trabajos a sus casas. Y en muchos casos las conversaciones en las paradas del transporte colectivo giraban sobre el mismo tema, los allanamientos. Está abierto el que robe, deben de apresarlo. Estamos altos ya de políticos corruptos que además vienen desbaratando el país, echando todo a perder. Se lo buscan también amarrado. He visto la noticia después que lo aprestaron. Así se acaba un poco la delincuencia en este país. Se está acabando aquí. El clamor de justicia, respeto a las leyes y castigo a los corruptos se escuchaba con frecuencia entre los residentes, comerciantes y transeúntes de la avenida Nicolás Teobando en el Distrito Nacional. Ellos cometieron delitos, cogieron dinero del gobierno, están en falta con el gobierno, porque dijeron dinero, que no era de ellos. Eso está bien, eso está muy bien, que lo lleven para Najayo. Algunos de los habitantes de la Nicolás Teobando aseguran que esperan que la Procuraduría continúe esta investigación y logre castigos a quienes hayan cometido delitos. Los ciudadanos demandan que los funcionarios hagan buen uso de los recursos públicos. Rosalina Lora, Noticias S.N.